¡Demasiado tarde! ¡Buenachón! ¡Proma amistad! ¿Se metió entre mí? ¡Lancer ha sido añadido objetos clave! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde se metió? ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Sólo he entrado en su inventario! ¡Estaré pasando el rato en el bolsillo de Chris! No sé qué significa eso, pero vale. No temáis. Yo también os asistiré en vuestra gesta. Estamos bien, de verdad. Ya, ciertamente. Nosotros, como equipo, estamos bien. ¿Por qué todos se meten dentro de mí?